Arando en unos potreros Limpiando mi aro y mi coa Escuchen a vos que dijo Vete a tomar unos tragos Con tus amigos de infancia Los hijos de don Eucerio Patearca de los Gamboa Son siete hombres de acabario De alzón que les toquen bailar Y si brincamos carroncas No me gustaría ni verlo Cali no le atoraría Agustín, Dávido, Antonio Mario no se queda atrás Roberto y menos Chabelo No les asusta ni el viento Solo el sombrero se arrisca Porque usan su barbiquejo Cuando el tiempo lo requieren Y lo portan con estilo Ningún aire se los mueve Decir que son buenas gentes Yo creo que me quedo corto Los corridos se componen Que vida pa' que de muertos Y a los hermanos Gamboa ¿Cuál les escribió estos versos? Tal vez me ha corrido suene Pero que suene la banda Que se oiga hasta temastián Para donde se dirigen Estos hombres de a caballo De la mesa de la vida ¡Adiós!